Que bien, ha visto caos que flipas eh, que bien, las cosas para el Señor hay que hacerlas con excelencia, que alegría, muchos dolores habrá para el impío mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia, que bien Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hombres Miren ustedes, hoy hay mucho desaliento, saben, y si ser inmune al desaliento es difícil eh, yo estaba pensando en que tenemos que intentar ser inmunes al desaliento lo mas posible Por eso, hay un lugar, hay un lugar donde uno se puede refugiar y donde uno encuentra la suficiente provisión para estar por encima del desaliento Hay un lugar inaccesible, que por mucho que te venga las dificultades y los problemas, tu estas seguro, porque hay alguien que te esta guardando Y lo sabemos por experiencia, aquí no ha pasado problemas, pero hay un lugar de seguridad que es la presencia de Dios Y es la que usted tiene que buscar, la presencia de Dios, ser inmensa, encontrar un lugar donde yo pueda experimentar, claro que experimento desaliento Y a veces me dan ganas de abandonar, a veces todo, claro que sí, pero son breves momentos Enseguida encuentro fortaleza y fuerza para seguir adelante Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Y esa es una realidad que nosotros estamos viviendo constantemente Y quiero dar gracias, muchas gracias de verdad A todos hermanos y hermanas que nos habéis llamado Que habéis sido de verdad un balón de oxígeno Le decía a mi hermana ahora, no sabes lo mucho que me has podido animar cuando me llamaste Porque él me compartía Mira, ayer escuché una perica impresionante Y le digo yo, a ver si se me pega algo Y se pone, pastor, cada uno da conforme a lo que has recibido Aleluya Porque a veces no te ves suficiente ¿Te parece como que lo que tienes? No sé si a ti te ha pasado Pero a veces parece que lo que tienes como que no vale, que no sirve ¿Qué lección me dio Dios una vez? Yo estaba pastoreando una iglesia que levanté hace poquito He estado con ella unos cuantos años Y yo tenía una lucha tremenda conmigo mismo Porque me parecía a mi que lo que compartía como que no valía Y recuerdo que solamente estaba pensando esto Puse la televisión y enseguida salió una prédica que decía Valora lo que tienes Irá andando y llorando el que lleva ¿qué? La preciosa semilla Y me hablaba Dios al corazón Llama precioso a lo que Dios te ha dado en tu vida Por eso le dice Ezequías a los levitas No os engañéis Que Dios os ha llamado Y es que a veces te miras tú y te deprimes Te miras tú tus cualidades Y te deprimes Pero te dice Dios en esta tarde Pon los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Para estas cosas ¿quién es suficiente? ¿Quién no recibe desaliento a veces? ¿Quién a veces no tiene ganas de dejarlo todo? ¿Quién no tiene? Parece como que no estoy haciendo nada Pero tú no eres quien para juzgar el trabajo que haces Es Dios quien lo juzga Tú no dejes descansar tu mano Ni por la mañana Ni por la tarde Porque tú no sabes Dice Ezequiel ¿Cuál es lo mejor? Si lo que has hecho primero O lo que has hecho algo Lo importante es Que no te canses De hacer el bien Dice la Biblia No perdáis pues Vuestra esperanza No perdáis Vuestra esperanza Porque fiel es El que os ha llamado No nos ha llamado ningún hombre Nos ha llamado Dios Para una labor En tu lugar Haz el bien aquel que pueda Porque lo importante es eso Pasar por la vida Haciendo bien Ser utensilios de Dios Y dice la Biblia Que aquel que se limpia de estas cosas Será un instrumento De bien Y yo quiero pasar por este tiempo Haciendo el bien Hay tres cosas que usted debe de hacer Para hacer bien a los demás Mire, nuestras relaciones La calidad de nuestras relaciones Depende de tres cosas Las mejores relaciones Que usted tiene Es con la gente Que lo alienta Que lo alienta No necesitamos Personas que nos desalienten Personas que nos se acerquen A decir Tú sí que vales Que no estén constantemente Mirando a ver En dónde has caído O qué errores tienes No Dice la palabra de Dios Alentaos Los unos A los otros Amén Amén ¿No te gusta alentar A los demás? Amén Jesús era impresionante Alentando a los demás Y lo hacía Cuando estaba en el peor fracaso De su vida Es que yo no necesito Que me aplaudes Cuando está todo bien Cuando necesito tu aliento Es cuando estoy en el fracaso Es cuando necesito Es cuando necesito que me extiendas Tu mano Por eso el Señor Cuando ve a Pedro En el mayor fracaso de su vida Lo había negado ¿Sabes lo que hace? No le señala su falta No le critica No lo desalienta Sin embargo le dice Pedro ¿Me amas? Tú sabes que te amo Pastorea Mis ovejas Te falla Y le pones de pastor Porque Jesús le conocía Y sabía que no era su estado ese ¿Qué vamos a hacer? ¿Todo eso con toda la gente? No Porque Dios conoce A cada uno de los que estamos aquí Pero tú y yo Necesitamos El aliento de los demás Amén Por eso me encanta Personas Tengo un amigo Que a pesar de que me conoce Me sigue amando Y me sigue alentando Y tú tienes un amigo también Llamado Jesús Que lo que quiere es Alentar tu corazón Por eso él quiere dar Una profundidad A su relación contigo Él dice Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo Os mando Y no hay mayor amistad Que estar en amistad con Dios No hay mejor amigo que Dios Así te exhorto en esta tarde Que cuides tu relación con él Amén Y él sabrá cómo tratarte Alentarte Ánimo Es verdad que tenemos muchos defectos Pero si aquí no hay alguien con defecto Que me lo diga Nos hacemos una foto con él Y la ponemos aquí Y le ponemos abajo Aquí este no tiene defecto Por eso dice Si alguno es sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales Cogerle del cuello En el nombre de Jesús ¿Dice eso? ¿Qué dice? Restaurarle Con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No seas que tú también No seas tentado Misericordia y verdad Se corrige el pecado Señores y señoras Hermanos y hermanas Misericordia Misericordia con los demás Misericordia para alentar los corazones Que estamos aquí por la misericordia de Dios No estamos aquí por méritos Estamos por la misericordia de Dios Hay pocos que lo creen No lo creéis De verdad Podéis decir un fuerte amén ¿Qué queremos los demás? Que nos alienten ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que hagan contigo? Dice el señor Como queréis que los hombres Hagan con vosotros Así también hacerlo vosotros con ellos Porque esta es la regla de oro Con la medida que miras Te volverán a medir ¿Te has dado cuenta? ¿Sabes lo que yo quiero? Que usted me perdone Cuando cometa algún error ¿Sabes lo que tú quieres? Que te perdonen Cuando no has hecho las cosas bien Y el perdón Es un estilo de vida No hay quien salga más ganando Que aquel que perdona La falta de perdón En el corazón Es lo que te quita la bendición de Dios ¿Y quién no ha sido ofendido? ¿Hay alguien aquí que pueda decir Que nunca ha sido ofendido? Muchas veces Te ha ofendido la familia Te han ofendido los amigos Pero te pregunto en esta tarde ¿Cuántas veces has ofendido tú? Dice la Biblia Si alguno no ofende Este es un varón Como dice perfecto Capaz de dominar Todo su cuerpo Pero todos ofendemos Dice Santiago Y nuestras relaciones Con los demás Tiene que estar basado En soportarnos Dice la Biblia Soportándoos con paciencia Los unos a los otros Porque la falta de perdón En el corazón Puede crear Una raíz de amargura Dice la Biblia Mirad pues bien No sea que alguno de vosotros Dejen de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna Raíz de amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean contaminados Perdona Y serás liberado Hay mucha gente Que dice Hasta que no me la pague No lo voy a perdonar Y yo en esta tarde Te digo en esta hora Libera a los demás De la responsabilidad Y te liberarás tú Me estás entendiendo Libéralos Y te liberarás La falta de perdón Es la causa De muchos trastornos físicos Está comprobado Que la falta de perdón Crea enojo y amargura Y eso pasa factura al cuerpo Yo quiero sanarme En esta tarde Nadie gana más Que aquel que perdona No puedes tener paz Y amargura No puedes Escoge hoy Que tener Paz o amargura Yo escojo la paz En esta hora Yo escojo la paz En esta hora Así que no pidas A los demás Que te paguen Lo que te deben El Señor dice Yo pagaré Mía es la venganza Amén Aleluya Así que como Cristo Os perdonó En la cruz del Calvario Perdonad vosotros también Haz el perdón Un estilo de vida Y serás feliz No puedo Pastor Pero mira Lo que te voy a decir ahora El perdonar Es una decisión No es un sentimiento Decido perdonar Y enseguida El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Amén Libera a los demás Que te paguen Lo que te deben Libéralos Y hoy te liberarás también ¿Me estás escuchando? Amén Perdonar es difícil Es muy difícil Cuando han herido A tus hijos Cuando han herido A tu familia Es muy difícil Pero tienes que escoger La paz de Dios En tu corazón Amén Me encontré a una persona Por la calle Y me empezó a contar Esto me han hecho Y le pregunté ¿Cuánto hace que te ha pasado eso? Y me dijo como Un montón de años Y me lo estaba contando Como si fuera ayer La falta de perdón Te esclaviza La falta de perdón Te llena de amargura En esta hora Decirle perdonar Y ser libre En el nombre del Señor Amén ¿Cómo me libero? Ora Por aquellos Que te han ofendido Ora por ellos Cada día Y empezarás a sentir La bendición Del Espíritu Santo Amén Y esto es lo que tenía Para compartirles En esta tarde Queremos una iglesia Viva y fortalecida En el Señor Amén Pues Dios es radical Con este tema Es radical Porque si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Dios Os perdonará ¿Por qué lo hace Dios? Porque no hay nadie Que salga más ganando Que aquel que perdona Y aquel que hace Del perdón Un estilo de vida Amén Ay que viene siendo Palabra La paz del Señor Está aquí Amén La verdad que iba A compartir otro tema Pero sé que el Espíritu Santo Tenía algo que decirles En esta tarde